Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saludamos desde el Conservatorio Elemental de Música Manuel Rojas de Nerva, concretamente desde la clase de guitarra de Pío, de José Luis Pactor, el que hasta hace nada ha sido su director durante casi 20 años. Hasta aquí nos hemos trasladado para citarnos con él y hablar de su trayectoria al frente de este centro de música, de educación musical y su trayectoria también como músico, porque ambas las ha llevado de forma paralela y exitosa durante casi estos 20 años. Pío, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, pues estoy encantado de recibiros. Sabéis que esta es vuestra casa, igual que la casa de todos los nervenses y las nervenses. Y nada, un placer compartir este ratito con vosotros. Bueno Pío, ¿cuándo decides que ya ha llegado tu etapa como director, que tienes que dar un paso atrás? ¿Cuándo decides esto y sobre todo por qué decides dar este paso? Bueno, te agradezco la pregunta porque yo pienso que el sentimiento que se ha instalado en la ciudadanía es como que, bueno, lleva 19 años, está cansado, ¿no? Es cierto que lidiar con las administraciones es muy complicado, es muy complicado. Y te puedo poner un ejemplo que es flagrante, ¿no? En el Conservatorio de Nerva hay niños que se quedan en la calle con el instrumento en la mano sin poder entrar y hay profesores con horario libre, que les sobran horas en su horario. Entonces, yo llevo años peleándome con la administración, diciéndole, por favor, dejar que estos niños que se quedan fuera entren y que estos profesores que tienen horas libres cumplan su horario de trabajo. Y me hablan de que las órdenes de Sevilla, que la consejería, que hay una línea roja... Entonces, esto llega a unos niveles de desgaste que yo le he llegado a decir, delante del alcalde de Nerva y de la consejera de Educación, le he llegado a decir a la delegada provincial en su despacho que, bajo mi punto de vista, eso es malgastar el dinero de los impuestos de las andaluzas y de los andaluces, porque no hay derecho a que se queden niños fuera y que haya profesores con horario libre. Y eso no iba a suponer ningún incremento de profesorado, que es lo que ellos no quieren. Entonces, esto es una de las miles de batallas que tienes que librar con ellos. Y es evidente que este desgaste te lleva a situaciones a veces extremas, pero sobre todo por la impotencia que te genera. Tú dices, bueno, yo soy el director del centro, yo soy el responsable del centro, pero tengo que asumir que se quedan niños fuera habiendo horario para asumirlo. Y yo no puedo hacer nada, porque desde arriba no me dan ninguna solución. Entonces, es evidente que ahí hay un desgaste gordo. Pero el principal problema por el que yo no he tomado esta decisión antes, es porque no había nadie en este centro con un destino definitivo, con un proyecto de quedarse aquí y con un proyecto de invertir en el conservatorio y mantener lo que creo que hemos conseguido, no desde los 19 años que yo llevo, sino desde casi ya los 30 que existe el conservatorio. Yo soy un defensor de la renovación en los cargos públicos. Yo creo que uno no debe perpetuarse en los cargos de poder porque eso no es bueno. Hay que refrescar estos puestos y creo que tiene que entrar gente con ganas, gente con renovadas intenciones. Pero ¿qué pasa? Que durante muchos años el conservatorio de Nerva ha sido un sitio de paso para mucha gente, gente que viene de Sevilla, gente que viene de Huelva y que viene aquí a dar sus clases, por la mejor de las predisposiciones, pero que cuando se pilla un cargo directivo es para coger puntos, para poder irte en un futuro a tu pueblo, a tu ciudad, a vivir. Así hemos tenido muchos compañeros que han sido excelentes profesionales, excelentes gestores y directivos del conservatorio, pero que su intención era coger puntos para poder volar a su tierra, no era echar raíces en Nerva. Entonces, en esta situación yo me he visto solo durante mucho tiempo, durante muchos años. Y yo creo que la inversión para que el conservatorio de Nerva sea un sitio en el que la humanidad y las personas primen por encima de lo escolástico, de lo programático, de lo docente en sí, han sido un esfuerzo tremendo, abriéndose a la sociedad, no solo del pueblo, de la comarca, de la provincia, incluso más allá. Entonces, esta situación se ha dado hace un par de años, cuando el secretario de entonces, Jesús Ramírez Forero, que es natural de Valverde y que es una persona de la zona, pues ha cogido plazas fijas aquí en Nerva, nuestro conservatorio, él es profesor de trompeta y las plazas de trompeta del conservatorio de Valverde están pilladas las dos que hay. Entonces, él no va a tener posibilidad, de momento, de coger plazas en su pueblo, es una persona muy arraigada al conservatorio, que le gusta mucho Nerva, le gusta mucho a su gente, ha trabajado cinco años conmigo de secretario, y yo, por primera vez, se me abre esa puerta. Y yo le digo, no, a ver, Jesús, yo llevo 19 años al frente del barco, yo no creo en la perpetuación de los cargos, y a mí, si tú eres capaz de tirarte adelante, yo me quedo contigo en el equipo, como jefe de estudio, doy un pasito al lado, aire nuevo para el conservatorio, y hay otra persona que trae un proyecto, creo que el proyecto es de continuidad, porque Jesús está muy integrado en el plan de centro que yo establecí para el conservatorio de Nerva. Entonces, ese realmente es el motivo por el que yo doy un paso al lado, y dejo un poco la dirección a una persona que viene con fuerza, que tiene plaza aquí, y que quiere a este pueblo. Igual que te estoy diciendo esto, te digo que podría continuar diez años más yo de director, y no me pasaría nada, o sea, no es, yo no estoy aburrido, yo no estoy cansado, yo no es tediosa la cosa, no, 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 no. Es que creo que hace falta que fluyan las personas en los cargos. Y ahora, dicho esto, y perdona que sea tan largo, pero creo que es importante decir lo que voy a decir. Yo he dicho en todo momento, que si el día de mañana, sea el curso que viene, o sea, dentro de tres cursos, imagínate, el conservatorio de Valverde lo hacen profesional, y crean una plaza de trompeta, y Jesús, lógicamente, dice, me voy a mi pueblo. Aquí estás tú, aquí estoy yo. Yo no voy a dejar tirado ni al conservatorio de Nerva, ni a Nerva, porque yo a día de hoy tengo claro que Nerva es algo que la vida quiso poner en mi camino para enriquecerme. Entonces, yo estaré aquí siempre. Pero ahora creo que es el momento de dejar a Jesús que lleve a cabo su proyecto conmigo al lado y de un proyecto de continuidad. Ese es el momento. Muy bien, pues yo creo que ha quedado bastante claro. A Jesús yo creo que lo conocen los vecinos, pero no obstante ya les podría adelantar que mantendremos una entrevista, como lo estamos haciendo con Pío, al inicio del curso, o semanas antes del inicio del curso. Lo que también ha quedado claro al arranque de esta entrevista, y quería yo que tú también lo manifestaras, porque, claro, cuando dices, Dios deja la dirección del conservatorio, pues los vecinos dicen, ¡Ostras, se va Pío! Pero esto cómo es. No, no, no. No se va. Sigue aquí, afortunadamente, con nosotros, impartiendo clases de guitarra, y eso es un alivio para todos, Pío. Porque te apreciamos, te tenemos mucho cariño, y el hecho de que, hombre, des ese paso al lado con la argumentación que ha estado, pero digas, no, estoy aquí y sigo aquí, pues es un alivio para todos. Sí, sí. Hombre, yo, es tal como te lo he dicho, no hay gato encerrado. Oye, Pío, si con estos 19 años, porque mira que han pasado cosas en estos 19 años. Muchas, muchas. O sea, si tuvieras que quedarte con algo de todo lo transcurrido en estos 19 años, ¿con qué te quedarías? Yo me quedo con la parte humana de estos 19 años. Es más, cuando el otro día, en el homenaje a Ernesto Illesca, de forma sorpresiva, al final el coro del conservatorio me cantó la canción que Carlos Llanes me había compuesto. Sí, qué bonito. Y mi sucesor, Jesús, tuvo unas palabras para mí. En nombre de todo el equipo de aquí, la palabra que salió de su boca fue la humanidad, ¿no? Entonces, yo soy una, he sido, diría, un director que siempre ha intentado que las personas primen por encima de los puestos de trabajo. O sea, ha habido compañeros muy buenos, muy buenos, que me han dicho, tengo la posibilidad el año que viene de acercarme a mi familia, a mi pueblo, de irme de aquí, pero aquí estoy trabajando muy a gusto, ¿no? Yo siempre le he dicho, lo primero, las personas. Porque de imprescindibles está lleno el cementerio. Eso está así de claro. Aquí no somos imprescindibles nadie. Y yo creo que generar ese ambiente de que lo humano es lo primordial es lo que crea un ambiente de trabajo que propicie el éxito en los centros educativos. Yo estoy ahora mismo feliz con este paso al lado porque a mis espaldas creo que llevo una temporada de éxito en el Conservatorio de Nerva, pero sobre todo de éxito humano, de éxito social. Luego podemos entrar en que muchos niños y niñas han aprobado, han sacado el número uno, se han ido al Conservatorio de Huelva, se han ido al de Sevilla, la actividad docente. Están pidiendo de la música. Exactamente. Muchas cosas. Y eso diríamos que forma parte de lo que es el desarrollo académico del centro, ¿no? Pero si tú me preguntas para ti qué es lo principal, para mí lo principal son las personas y el aspecto humano de las personas. Pues, Pío, yo como sabía que me ibas a responder esto, voy a ser yo el que saque todos los logros y cosechados a lo largo de estos 19 años que han sido muchísimos, ¿no? Bueno, habéis desarrollado con un éxito temendo el concurso de música Julia en Hierro, lo habéis potenciado de una manera sobresaliente, habéis superado con éxito vuestro 25 aniversario, se os ha reconocido a nivel provincial con diferentes previos, por supuesto en Nerva con la Torre de Nerva que no solamente te has llevado tú a título individual sino también a título colectivo el Conservatorio de Música. Habéis dejado patente la historia de este conservatorio también en una obra literaria y no habéis parado en estos 19 años. O sea, es que es una cosa tremenda lo que habéis hecho en estos 20 años, casi 20 años tuyos y más de 25 de trayectoria del conservatorio, ¿no? Aparte de lo que has comentado de que no debe de haber mayor satisfacción que esa de que tú veas a tus alumnos triunfar por ahí, triunfar en los que estás a nivel internacional, después de haber pasado por un conservatorio profesional, haber conseguido vivir de esto, ¿no? Pío, son muchas cosas, pero insisto, ¿con cuál te quedas de todas esas partes ya de la faceta humana que sabía que me ibas a decir? Bueno, te voy a decir, una de ellas es a título personal, ¿no? Yo puedo llevar a gala que en todos estos años de liderazgo del conservatorio no he tenido ninguna enemistad con un compañero y eso es muy complicado porque hay que saber dosificar la mano izquierda y la mano derecha a unos niveles de hasta dónde doy por aquí hasta dónde exijo por allá, ¿no? Únicamente una vez tuve un problema con una profesora con la que me volqué cuando vino, venía de muy lejos y después se fue enmarañando la cosa y esta persona se cebó automáticamente conmigo a niveles insospechados de manera que tuvo que intervenir la inspección y tuvieron que intervenir los padres esto hace ya casi 10 años y luego luego se destapó que esta persona tenía un proceso demencial en grado 2 y bueno pues era la excepción que confirmaba la regla posiblemente si no hubiera tenido eso no hubiera pasado nada con lo cual no había nada que disculpar porque era una enfermedad pero en todo ese proceso el inspector vino y se reunió con la asociación de padres y se expusieron los hechos y la respuesta de la asociación de padres en aquel momento fue aquí abajo a mí me saltó las lágrimas porque fue una defensa de mi persona de mi grado de humanidad con el centro y de mi profesionalidad a la hora de llevar el caso que estábamos llevando cuando yo escuché al portavoz de esos padres yo dije esto es lo que todo el mundo quisiera para sí verse así de defendido por la sociedad que le rodea y después pues hombre te tendría que decir que tanto el premio UNVS del año del grupo de información JOLI como la Torre de Nerva para mí más la Torre de Nerva pues han sido los dos puntos álgidos diríamos de esta trayectoria de reconocimiento a esta trayectoria creo que me quedo con ello lo que has comentado de los 25 años creo que además del libro que coordinó Juan Francisco Román y en el que participamos todos y quedó ahí la historia de esos 25 años pues fue muy importante las actividades que organizamos y sobre todo el broche de oro que tuvimos con el concierto de Javier Periane en el teatro que esto yo nunca podré pagárselo a Javier porque una figura de su talla internacional mundial de su reconocimiento que viniera gratuitamente para celebrar los 25 años del conservatorio de su pueblo que ni siquiera es el conservatorio que lleva su nombre que es de la capital pero bueno esto con Javier es habitual porque es otro de los que el grado de humanidad que tiene está a la altura de su grado profesional importante es que igual de importante que te reconozcan que tú reconozcas y es lo que habéis hecho por ejemplo con Javier Periane con Junita Hierro con Ernesto lo más próximo con Fernando Lepe hace muchísimos años que importante ¿verdad? Sí, bueno fue una de las cosas que yo me propuse cuando llegué intentar darle su sitio a las personas que tanto habían luchado por la música en Erba hicimos encuentros con Javier y con Rafael Prado cuando todavía se dedicaba al concertismo tuvo su homenaje Julita lo tuvo Fernando Lepe y creo que el colofón para mí además fue el día que prácticamente me despedí el darle este sitio a Ernesto Martínez que creo que ha sido un ejemplo para este conservatorio trayendo a su hijo a su nieto y haciendo él tanto piano como guitarra o sea creo que ¿hay alguna espinita con la que te vas de la dirección? ¿algo que no hayas logrado conseguir? sí pero es una espinita pero no me siento mal porque es algo contra lo que no se puede luchar yo he llevado prácticamente 20 años intentando que el conservatorio crezca en especialidades pero desde la Junta de Andalucía ahí hay un tapón es imposible y cuando digo la Junta de Andalucía me refiero a 20 años no me refiero a la Junta de ahora a la de antes y a la de ahora y únicamente ahora al tiempo de irme se ha abierto una pequeña grieta por la cual nos ofrecen tres plazas de violín para tener una nueva especialidad pero a cambio de quitar tres plazas de guitarra la guitarra es el instrumento con más demanda en Nerva es cierto que Carlos Llanes hace un trabajo impresionante con los niños hacemos un equipo bueno y todos los años por más plazas de guitarra que hay se queda gente fuera entonces ha sido una decisión dura porque el hecho de albergar tres plazas de violín va a suponer que gente de guitarra se va a quedar fuera pero por lo menos nos vamos con ese caramelo dulce de decir hay otra especialidad más ya no son seis nada más ya va a ser también el violín entonces bueno esa espinita de no poder crecer si me la llevo pero es que es imposible luchar contra eso porque lo de grado medio ya ni hablamos que es algo de lo que se empezó a hablar recuerdo recién inaugurado el conservatorio estaba Pepe Villara de alcalde o sea que con eso lo digo todo y eso es una utopía eso es una utopía habría que explicarle a la gente que cuando se crearon los conservatorios se actuó con muy mala cabeza y el mapa geográfico de los conservatorios de la provincia de Huelva es un auténtico desastre es decir tú tienes un conservatorio profesional en Huelva que es la capital pero alrededor de Huelva tienes Isla Cristina tienes Trigueros tienes Valverde tienes Boyullos y ahora tienes Nerva o sea todo en una zona de la provincia y toda la zona sierra despoblada de conservatorios te hablo de conservatorios elementales que tenemos entre 70 y 100 alumnos y te hablo de que en la sierra hay una escuela como la de Aracena que tiene 400 alumnos entonces ¿qué hubiera sido lo lógico? sentar un poco de cabeza y decir vamos a ver ponemos un conservatorio en Nerva en Nerva ponemos otro en Aracena otro en Boyullo vamos a repartir la provincia y entonces vamos a hacer del conservatorio de Nerva un conservatorio fuerte para que pueda ser de grado profesional el día de mañana pero si tú a 20 minutos pones otro en Valverde y a 20 minutos de Valverde pones otro en Trigueros entonces estás repartiendo a la población y es muy difícil que puedas hacer un conservatorio profesional en esas condiciones entonces nos chupamos un edificio que estaba hecho para profesional con tres plantas con un montón de aulas vacías y de material que no se utiliza y la realidad pues educativa es otra bueno antes de hablar de tu carrera profesional aparte de la docente de acuerdo porque de todos es conocido la carrera profesional que tiene Pío reconocido de forma internacional que disfrutamos nosotros aquí en nuestra localidad cada vez que bueno pues cada vez que tenemos oportunidad pero antes de eso quiero hablar de otra faceta tuya que es cómo te involucras con la sociedad local aún no viviendo aquí porque vives en Río Tinto tu mujer es de Río Tinto vives con tu niña en Río Tinto pero bueno llevas aquí pues media vida ¿no? y aún siendo de Aracena nacido en Aracena te involucras de tal manera que se te reconoce también ya solamente te hace falta Pío que te nombren hijo adoptivo porque claro sí pero a lo que voy a lo que voy de un tiempo acá te hemos visto también muy involucrado con las causas reivindicativas de nuestra sociedad y vamos a hablar claramente vamos a hablar del verteo de los nervas y te hemos visto ahí Pío a un músico como tú director del conservatorio ¿por qué Pío se mete en eso? bueno la verdad es que yo con el paso del tiempo he entendido que cuando yo hice las oposiciones y estuve cuatro años en el conservatorio superior de Sevilla los cuatro primeros años era porque era concejal en Aracena y el centro más cercano que me permitía trabajar por la mañana era el de Sevilla pero acabado ese proceso en el que yo estuve cuatro años de concejal y allí pasó lo mismo allí como sí que había gente pues yo estuve cuatro años y me fui porque entiendo que la política es un servicio público uno no tiene que perpetuarse en ella yo hice mi labor allí cuatro años y cuando acabó esa labor ya no tenía comisión de servicio para seguir en Sevilla entonces dije bueno ¿qué es lo más cerca de Aracena que tengo? Es Nerva pues yo en los destinos puse Nerva como primer destino y tal como llegué aquí director yo ahora he entendido que aquello no fue nada casual aquello era absolutamente causal porque yo no me podía imaginar entonces lo que yo iba a aprender de este pueblo y lo que yo me iba a sentir de este pueblo un pueblo cariñoso luchador que no se rinde con historia con arte con cultura con un museo impresionante con artistas de talla internacional y sobre todo con una sociedad que a mí me abrió las puertas a mí me abrió las puertas para que me metiera en todo lo que pudiera yo poco a poco iba participando de todo lo que se me pedía pero como director del conservatorio en unos casos y a título personal en otro entonces yo recuerdo por ejemplo cuando lo de la chica de los hitos Lidia era os recuerdo una vez que se comó una casa lo de los inocentes la gala inocente en el teatro la jornada del libro del ayuntamiento de memoria histórica o sea yo a medida que la gente se dio cuenta que se me llamaba y yo iba a tocar yo cada vez estaba más metido en la sociedad de Nerva pero esas colaboraciones dan gusto se hacen con agrado pero yo te vengo a hablar de una colaboración una involucración que tú das un paso un firme a una cuestión que es muy polémica y muy agria pero eso es lo que te intentaba decir que una vez que yo estoy metido en todas esas cosas de placer pero eso me crea un vínculo ya de corazón en Nerva ahí hay un también hay un momento que es el momento de la inundación de Nerva que es el momento en el que yo decido dar un paso un zapatazo adelante y decir yo tengo que devolverle ahora a Nerva todo lo que me está dando y entonces como yo donde tengo mano puedo decir es en Aracena yo hablo con el alcalde de Aracena y organizo allí un festival para el cual en 15 días que tú le dices esto a cualquiera y no se lo cree en 15 días hubo 4 horas de actuaciones empezando por Arcángel Las Carlotas Leticia grupos de allí de gente que se tuvo que quedar fuera y se recaudaron esa noche pues cerca de 5.000 euros para las inundaciones de Nerva ahí yo me sentí un poco más cerca de la necesidad de Nerva no del gusto y el siguiente paso pues viene con la cuestión del vertedero que como tú dices es muy problemática porque yo doy el paso adelante es que todo el que se mete ahí sale salpicado de alguna manera ya pero yo creo que uno tiene que ser honesto consigo mismo yo vivo en Río Tinto como tú bien dices mis mujeres de allí si no fuera por esa coyuntura yo viviría en Nerva obviamente pero mis mujeres de allí tienen casa allí curiosamente esa casa está un poco al lado afuera y en línea recta del vertedero habrá un kilómetro y medio no hay más allí llegan los olores igual pero bueno si no fuera así yo hubiera dado ese paso adelante igual ¿por qué? porque yo entiendo que hace 25 años la gente podía estar dividida tú pones un vertedero aquí o impones un vertedero y se supone que eso va a generar una riqueza empresarial y a nivel de puestos de trabajo que se puede datar en alrededor de 30 o 35 hoy en día entonces ahora uno tiene que ver las cosas con perspectiva lo primero no solo es que nos estemos tragando como se inició el vertedero los escombros y los residuos más altos peligrosos de Nerva Sevilla y Cádiz de Huelva Sevilla y Cádiz es que nos están trayendo la mierda de más allá de Europa pero en toneladas industriales 110.000 toneladas de amianto vienen desde Yugoslavia aquí ¿qué está pasando? ¿quién se está llevando los dineros? ¿quién se está lucrando? porque el tráfico de residuos genera más dinero que el tráfico de armas y de personas fíjate lo que te estoy diciendo ¿quién se está llevando tanto dinero para que Nerva esté hecha una mierda? el ayuntamiento endeudado sus calles que no se puede transitar por ellas a veces de mierda no hay riqueza empresarial ¿dónde están los polígonos? ¿dónde están las empresas? ¿dónde está esa riqueza? entonces tú ahora lo miras 25 años después y tú dices ¿qué es lo que tenemos? riqueza cero miseria toda la que queramos tragándonos a la mierda de todo el mundo y ahora ¿qué es lo único a lo que agarrarnos? los puestos de trabajo yo estoy en una plataforma ciudadana en la que en la mochila llevamos el cierre de este vertedero a la misma vez que la salvaguardia de los puestos de trabajo es decir esta alternativa no aceptaría un cierre del vertedero sin que los trabajadores y trabajadoras del vertedero vinieran de la mano con nosotros y eso me gustaría que quedara muy claro porque nosotros no vamos en contra de nadie nosotros lo que queremos es un futuro libre limpio y con dignidad para Nerva y para eso tanto es importante que se ponga fecha de cierre como que las personas que estén ahí sientan que nosotros no solamente estamos para cerrar el vertedero sino para luchar por sus puestos de trabajo porque no nos quepa duda lo que hay ahí es para toda la vida lo que han traído de Montenegro que hoy precisamente ha recomendado el Banco Mundial que ya no va a venir más que se queda allí y eso hay que agradecérselo a los movimientos ciudadanos y a la sociedad nervense y de la cuenca que hoy en día sí que tiene claro que el vertedero hoy en día solo trae miseria solo trae miseria que volvió a reaccionar precisamente cuando se propuso la ampliación que lleva dos años ahí en en espera que va a dar y se llegue a la guerra ese es el motivo por el que yo doy un paso adelante y sí me gustaría dejar muy claro doy un paso adelante como José Luis Pastor Pío el director del conservatorio jamás jamás ha participado en nada del vertedero quien ha participado ha sido yo como persona porque por lo que amo a Nerva y a esta tierra creo que es de justicia si en algo puedo aportar algo estar ahí que la gente vea que pongo la cara para que Nerva sea una Nerva más limpia y mejor en el futuro ese es el motivo muy bien pues hemos hablado con con el Pío exdirector del conservatorio de música el profesor de guitarra el ciudadano de Nerva de la cuenca minera ahora quiero hablar con el Pío músico o profesional reconocido en todo el mundo como uno de los mayores especialistas de de cuerda pulsada de guitarra antigua que bueno Pío sigues yendo más allá de las fronteras de nuestro país he visto que has estado en otros conciertos me parece que en Italia has regresado has grabado un disco que próximamente saldrá me imagino que estarás en mil y un conciertos este verano seguramente te podré ver de nuevo en Alcazar de Sevilla así es por cierto un paréntesis si tienen ustedes oportunidad está ahí al laito en Sevilla no se pierdan el espectáculo que ofrecen con su grupo Asabeba de siempre en la clase de Sevilla que es una delicia una delicia además siempre lo llenáis si si yo cada vez que tenía oportunidad de ir lleno vamos bueno háblame en qué momento estás bueno estoy en un momento feliz de mi carrera concertística porque bueno los frutos de tantos años de investigación y de trabajo pues dan su resultado yo cuando terminé la guitarra de carrera de la carrera de guitarra clásica en el conservatorio de Sevilla empecé a investigar sobre los instrumentos de cuerda antecesores a la guitarra y en los conservatorios pues se enseña hasta el renacimiento renacimiento y barroco pero a mí me dio la pica de dar un paso más allá y llegar hasta la edad media entonces pues inicié un camino muy arduo porque hace 30 años no había internet no había ni teléfonos móviles entonces indagar en todos los modelos iconográficos de los instrumentos medievales en los tratados o sea era un trabajo de chino pero con el paso del tiempo pues uno va elaborando su proyecto le va dando forma y el resultado fue en 2015 el primero es a ver si soy capaz de explicarlo para que la gente lo entienda qué música tocarían las guitarras medievales si en la edad media no había música escrita para guitarra la primera música escrita para guitarra es en el renacimiento entonces hay que hay que montar una investigación tremenda para llegar a ofrecer una propuesta un proyecto eso cristaliza con el primer disco a nivel mundial sobre la cuerda solista medieval que se tituló The Evidence la evidencia que quería decir que aunque no haya datos escritos es una evidencia que esos instrumentos tocaban porque vemos a los juglares en la iconografía tocándolo entonces algo tenían que tocar y bueno mi sorpresa es o mi incredulidad que la respuesta de la comunidad mundial internacional de la cuerda pulsada lo acoge muy bien unas críticas unas reseñas muy buenas valorando el trabajo que he hecho prácticamente solo en España y poco a poco se genera el segundo disco que le llamé Tatulón en honor a mi hija y que ya con el que fue el despegue definitivo fui a Argentina y las reseñas se han sucedido ya para bien Estados Unidos Japón Holanda Alemania y con el que voy rodando por Italia entonces pues cuando llego un poco a la consolidación de ese mundo medieval me doy cuenta digo a ver sé tocar la guitarra clásica porque he hecho la carrera la guitarra flamenca porque la empecé a tocar con 8 años he estudiado los instrumentos barrocos renacentistas y ahora los medievales y miro así y digo me queda muy poquito para completar todas las guitarras de la historia de hecho me quedaba la guitarra romántica del siglo XIX esta guitarra que tenemos aquí esta maravilla y que la gente pues dirá que es esto esto es una guitarra original de 1830 de París es la guitarra típica del siglo XIX con la que se interpretaba la música de los grandes compositores y pedagogos guitarristas del siglo XIX Fernando Sor Dionisio Aguado Mauro Giuliani Regondi todos los grandes de la época así que me lié la manta a la cabeza y decides completar el circo si digo voy a grabar un disco que además también es la primera vez que se ha hecho en el mundo con todas las guitarras de la historia la guitarra medieval renacentista barroca romántica flamenca clásica acústica y eléctrica y te metes en la gruta de las maravillas a grabarlo es una locura vamos me meto en la gruta porque yo pienso que ese sitio evidencia el paso del tiempo de los siglos como ningún otro pero además es que yo me he criado ahí porque mi abuela vivía en la primera casa por encima de la gruta una casa que llegó a ser hasta mía después con el tiempo entonces para mí era un poco hacer volver cerrar el círculo después de todo el rodeo vengo aquí donde nací donde me crié y grabo un disco con todas las guitarras de la historia y bueno ha entrado en edición hace una semana y se va a presentar en agosto en el festival del castillo de Aracena del cual soy director artístico también durante 10 años y lo dejo este también para poder dedicarme un poco a centrarme y también por lo mismo de antes porque viene otra persona con ganas y ahora mismo pues estamos gestionando las presentaciones de este disco está ya cerrada la presentación en el castillo y en el teatro de Aracena en el gran teatro de Huelva también estamos en todo el meollo con Atalaya Minin para la presentación en Nerva y en Río Tinto y entre tanto pues está voy a Zaragoza también en septiembre a hacerlo y estamos trabajando ya pues de nuevo con Argentina con Londres con Italia con Bratislava y con Dublín lo que tenemos ahora pendiente de confirmarse entonces pues no me puedo sentir más feliz porque este disco es mi vida ni más ni menos las notas al programa las ha hecho un musicólogo australiano John Griffiths muy reputado y dice esto es una una afrenta nunca antes intentada nunca antes conseguida gracias al virtuosismo de un músico que expone aquí toda su vida con la guitarra entonces pues ese es el momento en el que estoy de plena felicidad deseando tener el disco en mis manos y poderlo presentar por todos los lados y que la gente pueda tener en un solo disco todas las guitarras de la historia yo me imagino que uno llega a esta altura también por la generosidad de su familia porque el tiempo que no voy a decir robar no me gusta esa palabra bueno pero hay un tiempo que no dedicas a tu mujer a tu niña que fue una de irse a verla cómo se abrazaba a ti cuando te cantaron la canción esa es importante eso también que la familia entienda comprenda bueno tu misión también aquí te agradezco la pregunta porque evidentemente sin esa parte de la familia sería imposible llevar a cabo lo que yo he hecho lo que estoy haciendo muchas veces el precio es altísimo no te puedes imaginar porque yo me paso las horas en el ordenador con los instrumentos y golpea a mi hija a la puerta y me dice papi vas a parar para jugar un ratito y tú ves que no llegas que necesitas más tiempo pero lo tienes que hacer tienes que soltarlo irte a jugar con ella pero luego cuando la tienes en los brazos y estás jugando ves que todo merece la pena y luego a lo mejor te tienes que quedar hasta las 4 de la mañana para recuperar ese tiempo y de mi mujer que decir si no fuera por mi mujer yo no podría hacer lo que hago porque tenemos que llevar adelante una casa una familia ella además pues lleva como todo el mundo sabe lleva es la responsable del equipo de soporte de cuidados paliativos del hospital de Río Tinto y los cuidados paliativos es una cosa tan dura tan dura tan dura de llevar porque lo mismo tú atiendes a una persona de 90 años que a un niño de 8 y a sus familiares y eso es tremendo y lo que yo he aprendido a relativizar con el trabajo de mi mujer no lo podéis imaginar yo muchas veces he llegado del conservatorio y le he dicho me ha mandado el inspector esto no sé qué de planificación unos papeles y me dice yo vengo de ver a una madre de 30 años que se va con dos niños de 8 y de 10 y es de Chile y no tienen aquí a nadie y el padre se queda solo y entonces me quedo así y digo le den por morcilla al inspector a la planificación y a todo que ahí es donde realmente está la vida pero lo gordo es que luego voy con ella por la calle y una familia se nos acerca y le pone la mano en el hombro y le dice tú eres un ángel que Dios mandó para que mi padre tuviera mejor su vida allá y cuando tú escuchas eso dice cómo una cosa tan dura se puede convertir en algo tan dulce pues es porque para eso hay que servir y ella sirve para eso y además es la responsable de toda la familia de toda la casa cada vez que yo me ausento y cada vez que yo le tengo que echar horas a un disco o a concierto por eso el papel de mi mujer es sublime pues pío la niña tiene dos referentes en casa que ¿cómo saldrá? ¿para dónde tirará? ¿para la música? ¿para la medicina? ¿ambas? ¿cómo es tu niña? a mí lo que me gustaría creo que en ambos casos tanto en el de la madre como en el mío hay un grado de humanidad muy alto y yo me conformaría con que ella fuera una buena persona y feliz luego que elija el camino que quiera por ciento entra este año en el conservatorio parece que esperaba que yo dejara la dirección para entrar que bien bueno pío es una delicia charlar contigo como siempre decía tiempo que no nos veíamos que no hablábamos y delante de las cámaras y bueno pues he gozado la entrevista imagino que también nuestros amigos yo no te quiero poner un compromiso pero teniendo esta guitarra aquí al lado ¿podemos poner un broche de oro a esta entrevista? podemos tocarla un poquito ahora mismo la tengo un poco olvidada porque después de que grabe el disco pues he tenido algunos algunos conciertos medievales y tal pero bueno simplemente para que la gente pueda ver como sonaba la guitarra romántica de 19 es una guitarra con un sonido más apagado con mucha menos tensión y un sonido muy muy dulce ¿no? un sonido más apagado que delicia amigo Pío gracias por haberte cruzado en el camino de los nervenses un placer como siempre bueno pues hasta aquí llegamos con esta entrevista ha sido un placer y lo único que deseamos es que pues los que estén ahí detrás de la cámara la hayan disfrutado tanto como lo hemos hecho nosotros aquí en el conservatorio adiós a todos sean felices gracias